Hablamos nuevamente de las lluvias, porque según el último informe del Cenami, en Santa Cruz cayeron 240 litros por metro cuadrado a lo largo de las 18 horas de lluvia el pasado martes, marcando el registro más elevado de los últimos 40 años. Desde la dirección regional del Cenami, Cristina Chirino, indicó que las 18 horas de lluvias registró 240 milímetros de agua, siendo el caudal más alto en los últimos 40 años. El dato histórico nos dice que son 320 milímetros los que se han registrado el año 77, sin embargo, este dato de 240 de los últimos días en la estación del Trompillo es un dato histórico. El día lunes, donde se han registrado lluvias de intensidad moderada, fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas, también en algunos lugares se han registrado vientos, vientos que han alcanzado aproximadamente 60 y 70 kilómetros por hora. La intensa lluvia cree que puede atribuirse a varios fenómenos, como también indica que la lluvia ingresó desde la Amazonía. Se deben a que tenemos ya un aporte de aire húmedo muy importante que viene de la Amazonía. La información de que tenemos o pueda darse este verano el evento Niña. El evento Niña, ¿por qué? Porque hay una ligera disminución en las aguas superficiales del Océano Pacífico.